Con las ánimas, las ánimas de Queen, suena con el grupo de Cholulito la Bella, Sabon, como suena ahora, y dice, salen. Y Rosa, con mi carnalito, el famoso resto, y su pequeña Fernanda, Gonzalo, Sabon, que chula guitarra, como dice, sabor, se suena para allá, vámonos. Para que la coseje, el famoso resto, y su pequeña Fernanda, y el sonido coseño, ardita de guerra, todos los villanos, todos los villanos, todos los villanos, ese villano mayor, viejito, el junior, tú y Díaz, y toda la banda, suena. ¡Virgen Loco Tegue, Dios los cuida, Borrelichón, siempre solidaria, siempre contigo, toda la banda! ¡Goki, Loco, Peñita, Ardita, Opeya, en la barra, mando para Humberto, Andi, y Marcito, Orros Campi, Miguelón, papá la famosa Lupe la Bella, Ari José Lito, uno faraótico latino, Quintana, Cornelio, Dios Hernández, siempre contigo! ¡California! ¿Cómo suena? A Benito Guzmán, y a Presente de Coraza, sabor, Marcos Epivo, venga los amores, venga los amores, venga los amores, picando el sonido, arco esterio, yeah man, let's go! ¡California! ¿Cómo dicen? Marcos Enlí, hoy con vosotros, Quintana, presente hoy, suena, vámonos, para que la baile, mi carnaval, mi carnaval, mi señor Jerry, desde Guadalajara, dice, Quintana, mayor, goza, de sabor, ¡California! ¡California! ¡ hoy, 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 hoy nieto, ca, 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 California! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!